El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, acudió a la toma de protesta de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, quien ha sido criticado fuertemente por varios países del mundo. En su viaje a dicho país, Fernández Noroña causó polémica por sus comentarios fuera de lugar y por presumir fotos con diversos personajes, así como por darse ciertos lujitos durante su paseo. La ocurrencia más reciente que tuvo fue escribir en su cuenta de Twitter, e porque nadie me dijo que en Venezuela no hay Uber, bueno se les perdona, SIC. Este comentario tuvo respuestas por parte de los usuarios y escribieron, oiga, que fuentes me recomienda para conocer la situación real de Venezuela, saludos, SIC. El usuario arroba guslo respondió de forma irónica, es que todos tienen su Volvo y arroba 222.434 Miguel, se vio más benevolente y comentó, emoto taxi si, o carreta señor. Porque nadie me dijo que en Venezuela no hay Uber, bueno se les perdona, Fernández Noroña, arroba Fernández no Roma, Januari 10, 2019 más tarde, Fernández Noroña continuó con sus pretensiones al resaltar, que no había podido conectarse a internet, debido al raquítico servicio en aquel país. En su cuenta de Twitter, posteó, and no he podido conectarme como he querido aquí en Venezuela, no hay Starbucks y el hotel donde me hospede solo tiene internet vía modem de 56k, espero poder hacer un live action pronto, SIC. Y añadió, te agradezco presidente arroba Nicolás Maduro nuevamente por la hospitalidad. Hasta la victoria siempre, SIC. Fernández Noroña, arroba Fernández no Roma, Januari 10, 2019. Sus seguidores reaccionaron a este comentario y respondieron, jajaxaja, conexión telefónica, jajaja, ya te iba a ventar la madre pero ya vi que res el Noroña es bueno. Un usuario comentó, ojalá y te quedes allá y nunca regreses pinche izquierdozo. Teador del odio y otro puso, e bloqueame por favor. Lástima de representante político. Da miedo que gente como tú tome decisiones en nuestro país México. México no es Venezuela, SIC. Para rematar sus chistosadas, Fernández Noroña escribió un mensaje dirigido a Nicolás Maduro en el que prácticamente lo alabó, situación que desató la ira de los internautas. El legislador escribió, mi admiración a arroba Nicolás Maduro es directamente proporcional a mi amor por mi delegación Iztapalapa. Mi admiración a arroba Nicolás Maduro es directamente proporcional a mi amor por mi delegación Iztapalapa.pic.twitter.com barra hitsfruk. Fernández Noroña, arroba Fernández Noroma. Januari 10, 2019. Estos fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios al mensaje de Fernández Noroña, arroba Roxprior. Qué pena y vergüenza das que se puede esperar de alguien que admira a un dictador, arroba Lacroxmex comentó, he paso diciembre en mí disfrutando las mieles capitalistas y luego tranquilizo mi conciencia con ayudando a dictador suelos que se visten de socialistas. La ética, nunca la he conocido qué pudiera pasar si ya soy diputado, SIC. La usuaria arroba Ina barra baja Svac señaló al señor. Noroña le sobran descaro y corrupción para expresar su gran admiración por el sanguinario dictador genocida que está matando de hambre a Venezuela. Creíamos haber tenido gobiernos corruptos. Esto es más corrupción que en todos los gobiernos anteriores juntos, SIC. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Adiós.